Y bueno, un logro más, como tú dijiste, poder desarrollar esta estructura que en realidad va a servir a los espacios públicos del área, que si bien son poquitos, es algo más para la gente disfrutar. Es algo que siempre identificó esta zona, lo que era en su momento aquel puente que existía para que cruzara a los vecinos y se va transformando en este mirador. Exactamente, el puente por sus años lo tuvimos que cambiar por este hermoso mirador que bueno, la gente lo va a poder disfrutar. Si bien ya lo utilizaban como mirador de aves, este es más cómodo, está también hecho para la gente que tiene poca movilidad y demás, está pensado para esa gente también. Sin duda, de este tipo de estructura, digamos, se van a hacer más, ¿cuál es el pensamiento, digamos, de mirada de futuro en lo que es esta área protegida para darle esa posibilidad también a aquellos turistas que cada vez son más en esta zona? Bueno, una de las ideas es seguir, sí, haciendo nuevas estructuras, ya sea mirador o pequeños lugares donde la gente se pueda estacionar y poder observar, capaz que no de una embragadura tan grande como esto por los espacios, pero algo más chico. También se está pensando el tema de cartelería muy importante para la zona, el cual va a estar adecuado a la normativa de las áreas protegidas, va a ser en madera, con colores vistosos, que está en plan de desarrollo y va a salir en poquito, en breve. En lo que tiene que ver con el área hoy, ¿cómo estamos? ¿Cómo ha sido estos últimos tiempos para el área protegida Valle del Lunarejo? Donde se ha tenido mayor cantidad de personas recorriéndola, sigue en aumento, por suerte, desde la parte turística, pero para el área en sí, ¿ha afectado? ¿Cómo estamos hoy en eso también, Alvarito? Bueno, eso es algo que nosotros seguimos de cerca, porque si bien el turismo ayuda mucho, un turismo recibido de manera descontrolada puede generar muchos problemas desde el punto de vista de la conservación de los recursos naturales y de los objetivos de conservación del área. Entonces, eso lo hacemos con una mirada muy cuidadosa, el tema del turismo y bueno, siempre de la mano trabajando hombro a hombro y codo a codo con los operadores del área. Gracias.